Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arranca los brazos del guión final A ver que siempre no es verdad, que el sueño es la realidad Pero tantas sueñas, siente que el tiempo ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un santo para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo aunque desilusión Y no todo es blanco, negro es gris, todo depende del mal Y busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tu noche sacudamos al bodeo de fuerte pie He visto un manantial volar Al que sus aguas irá al mar Pero el alto sueño, siente que el tiempo ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un santo para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo el único actor